hola mis amigos de latinoamérica en el vídeo de hoy vamos a hablar un poco sobre otro amplificador de 3000 vatios de la línea taramps ahora vamos a hablar sobre el amplificador md 3000 este es un amplificador mono un canal de salida que tiene 3000 vatios probado a 12.6 voltios que tiene tres versiones así tenemos las versiones de 1 ohmio 2 ohmios y también de 4 ohmios así también es un amplificador que tiene una respuesta de frecuencia muy amplia de 10 hertz hasta 18 mil hertz que tiene aquí un gran diferencial que tiene un factor dumping muy muy grande que puede ser usado en todos los altavoces si puede ser usado desde su bajo su medio bajo su ufer su medio alto sus drivers sin problemas vamos a ver algunas imágenes de él a que sólo para que sólo para bien amigos como vimos en las imágenes este es un amplificador full rango como podemos ver aquí en su panel de ajustes entrada de audio y salida de audio aquí podemos ver su conector rca de entrada de audio izquierdo derecho también tenemos aquí los control tanto de ganancia como de corte de frecuencia con repas low pass como también un control completo de su best boost también tenemos aquí la entrada del monitor red y también su salida de audio bien amigos como podemos ver en los detalles aquí en los panel de entrada de audio ajustes y salida de audio tenemos aquí las entradas de audio rca izquierdo derecho tenemos aquí lo control de ganancia aquí los subray pass que es variable de 10 hertz hasta 90 hertz aquí su low pass que es variable de 90 hertz hasta 18k 18 mil hertz aquí también tenemos lo control de best boost ahora lo control de best boost tenemos su control de frecuencia que es variable de 35 hasta 55 hertz y su intensidad que es variable de 0 a más 10 db aquí también tenemos la entrada para los monitor led y también aquí tenemos la salida para los autobuses ok bien amigos aquí tenemos los panel de alimentación donde tenemos los conectores de alimentación y también su smart cooler que ayuda en la refrigeración del amplificador vamos ver sus detalles aquí tenemos la entrada de alimentación con los cables de alimentación con los cables aquí es sugerido el uso de cables 4 galga o 21 milímetros tanto para lo positivo como todo para lo negativo también tenemos la entrada de los cables remoto y también tenemos como hablado los smart cooler que ayuda en la refrigeración de los amplificadores ok bien amigos como vimos en las imágenes y también en los detalles vimos que es un amplificador que tiene tres versiones así tenemos las versiones de 1 ohmio 2 ohmios y 4 ohmios así tenemos una gran variación de instalaciones que podemos hacer así podemos usar desde su barro hasta uso con varios medios bajos y medios altos como también puedo usar con muchos drivers principalmente en la versión de 1 ohmio ok vamos ver algunos ejemplos de uso de él otros puntos muy importante en la embalaje de los productos tenemos aquí su carry code donde por la internet podemos accesar su manual así teniendo todas las informaciones para sacar lo máximo del amplificador ok bien amigos le gustaron las informaciones le gustaron de los productos como vimos es un modificador full rango que tiene múltiples usos así podemos usar desde su bajo hasta su driver con varios tipos de usos desde su uso en sonido interno hasta su uso en open show así cualquier duda cualquier sugerencia escribir aquí abajo y no olvides de suscribir en nuestro canal y activar las notificaciones hasta la próxima